El Consejo Municipal de la Mujer ha celebrado el reconocimiento anual a la mujer montillana, una distinción que este año ha recaído en la historiadora e investigadora Josefa Polonio, una mujer que de diferentes facetas, tanto personales como profesionales o políticas, ha tratado de dignificar el papel de la mujer y, sobre todo, de impulsar la igualdad real entre hombres y mujeres. La homenajeada propuesta por la Asamblea Feminista de Montilla recibió emocionada una placa conmemorativa, y agradeció esta distinción que recibe en su tierra natal. Desde luego, un honor y una alegría, ¿por qué no? Una alegría enorme. Que reconozcan mi trabajo, mi aportación aquí, que al fin y al cabo es donde la he hecho, siempre es una alegría y, por lo menos, indica que vas por buen camino. La homenajeada fue presentada por Luisa Rodas, quien destacó el espíritu libre de Josefa Polonio, con su actividad siempre dinámica y activa en política, en la defensa de las mujeres o en cuestiones relacionadas con el patrimonio, la cooperación internacional, la historia o el medioambiente. No en vano, Josefa Polonio, actualmente jefa de estudio del Instituto Ulia Fidentia de Montemayor, ha sido militante y concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. En este homenaje se ha destacado la faceta investigadora de la homenajeada. De hecho, es autora de varios libros, así como la lucha constante por acercar las mismas oportunidades a hombres y mujeres, una lucha que ha defendido desde su condición de profesora y maestra. He tenido la oportunidad de trabajar demostrando que hombres y mujeres somos capaces de hacer los que nos pongamos a hacer. Nunca he estado en ninguna, en mi trabajo en el sindicato, por ejemplo, nunca he estado en la Secretaría de la Mujer, nunca he estado en el área de la Mujer de Izquierda Unida, nunca he estado en ningún sitio donde habitan socios como yo, como decía Groucho Amar. Pero en todos aquellos lugares en los que me he movido, no he perdido de vista, por supuesto que soy una mujer, eso está a las claras y que cualquier mujer puede hacer lo mismo que cualquier hombre apenas le den la oportunidad y se lo proponga. Tras recibir esta distinción, Josefa Polón tuvo palabras de agradecimiento para su madre, Gloria. Gracias a ella, dijo, ha conseguido ser lo que es hoy, una mujer investigadora y formada en la especialidad de Geografía e Historia, una disciplina que, según la homenajeada, permite al ser humano conocer su identidad y recuperar la memoria de un pueblo. Hay que seguir adelante, que tenemos que conocer la historia nuestra, porque la historia es una construcción ideológica y es la memoria de los pueblos. Nos van a llevar al huerto que decidan llevarnos como no sepamos y no tengamos criterios. Y el criterio no se adquiere, porque sí, el criterio se adquiere sabiendo quién eres, de dónde vienes y, por lo tanto, trazando tu línea de a dónde quieras ir.